Bienvenido... ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú qué tal? Bienvenido a Destino Talento. Bueno, ¿cómo estás llevando toda esta situación? ¿Cómo has llevado este confinamiento? Y bueno, ¿y esta nueva normalidad cómo lo estás llevando? Que muy contento, o sea, estoy súper contento. A ver, obviamente he tenido épocas de todo, ¿no? Esto de ir por la calle y ver a todo el mundo con mascaretas es un palo. Porque a mí me gusta ver la cara de la gente, me gusta ver las expresiones que hace la gente. Y es como ver a una pared, casi. Solo se ve la vista. Pero bueno, bien. Bien, bien, bien. O sea, sacando cosas positivas de lo que viene a ser esto. Pero bueno, o sea, tengo unas ganas de que se pase ya esto y de que dejen de haber los problemas que están habiendo y de que podamos vivir con normalidad. Que flipas, tengo unas ganas muy heavy. Pero bueno, toca pasar esto, así que intentar llevarlo lo mejor posible, ¿sabes? ¿Echa de menos algo de la vida, digamos, de la antigua normalidad que entendíamos? ¿Echa de menos algo? Sí. A ver, esto, el simple hecho de, no sé, poder ir con tranquilidad. Y tranquilidad de ir por la calle sin tener que ir con la mascareta. Bueno, hablo por mí, pero sé que a casi todo el mundo le agobia muchísimo ir con la mascareta y todo esto. Entonces, pues, eso es un poco, digamos, que es un poco rollo, por decirlo de una manera. Sin ningún insulto. Totalmente. Pero bueno, no. Pero la cosa está bien, que sí, que lo que más he hecho en falta es eso. O poder viajar también, porque ahora el viajar se han de tomar unas medidas flipantes. No puedes salir del continente ni nada. A ver, que yo nunca he salido del continente aún, ¿eh? Ya llegará. Pero no sé, tengo ganas de todo esto, ¿sabes? Pero bueno. Bueno, el primer single que lanzaste fue Historias Robadas. Llega ahora Huracán, que, bueno, el que se publicó hace unos días. Vaya acogida tan brutal que está teniendo, ¿no? En el single. La verdad que sí, estoy súper contento. O sea, de, no sé, estoy comenzando ahora, ¿sabes? En plan mi carrera musical y que mi segundo single tenga tan buena acogida, pues la verdad es que no me lo esperaba. Y no me lo esperaba tampoco al haber salido de la academia y que aún la gente quisiera escuchar mi música. No era en plan, bueno, a ver qué va a pasar, ¿no? Porque esto es un poco de sube y baja. Porque sales de un programa, si no estás en el programa o no le has gustado tanto a la gente, estás aquí y el día siguiente bajas, como todo, ¿no? Y estaba un poco así en plan, bueno, yo voy a hacer lo mejor posible en mi canción. Voy a intentar transmitir lo máximo en mi canción y voy a trabajar, como siempre, hago lo mejor que puedo, ¿no? Mejorándome cada día y cada segundo de mi vida a mí mismo. Y ya está. Y de momento estoy viendo que la gente está teniendo muy, le está cogiendo cariño a la canción. Se la, mucha, bueno, tengo miles de mensajes de, diciéndome, ay, es que tengo un pajarito aquí. Muy bonito. Y bueno, perdona, perdona, perdona. Ya, precioso de nada. Bueno, pues nada, que la gente me está diciendo que tengo miles de mensajes, que se les está enganchando la canción y que el estribillo es súper, súper enganchadizo y que les encanta el mensaje y la canción y todo. Y la verdad es que no puedo estar más agradecido, ¿sabes? Pues, porque es lo que siempre digo, o sea, hace medio año no me conocían ni en mi casa, ¿sabes? O sea, iba el vecino y no sabía ni cómo me llamaba. Y ahora, pues, hay gente que, gracias a todas las personas que han confiado y yo que he luchado, pues, pues, hay gente que escucha mi música. Así que no puedo pedir nada más, la verdad. Sí, el rodaje de videoquip, porque, bueno, en tiempos así ha sido complicado, me imagino también. Bueno, y el símbolo de la mascarilla como es un símbolo del COVID también, ¿no? Bueno, lo recordaremos como el símbolo del COVID cuando ya pasé un poco todo esto, ¿verdad? Totalmente. Yo quería darle un toque a lo de la mascarilla que de aquí a unos años, cuando yo sea un abuelo, le diré a mis hijos, pues, voy a contar historias, ¿sabes? Y lo típico que hacen los yayos y yayas. Y, no, a ver, fuera bromas, yo lo que quiero hacer, lo que he querido hacer es que es una parte icónica de la historia de la humanidad, ¿no? Esto que estamos viviendo ahora. Y yo sé que, confío y sé que lo vamos a pasar, hay que un tiempo, y cuando ya lo veamos, pues, que cuando alguien quiera decir, hostia, quiero escuchar el single de Huracán que sacó justo al final de la cuarentena, pues, pues, voy a escucharlo, va. Y entonces, pues, para recordar siempre el momento de dureza, que es un momento importante en la historia humana, pero es un momento de una dureza espectacular, ¿no? Es muy duro este momento. Entonces, pues, es, o sea, lo he querido hacer para un futuro, para hacer un remember y darle fuerza a la gente, en plan de que, ostras, si hemos superado esto, podemos superar cualquier cosa, ¿no? Como humanos. Así que, nada. Eso quiere decir eso, más que nada. Lo hice por ese sentido. Estás en RLM y sin anestesia. Bueno, cuando te lo dijeron, como racionaste, como estás trabajando con ellos, pero esperabas realmente estar en una discográfica, en una oficina de management tan importante. Mira, sinceramente, no estaba seguro. O sea, yo no tuve un buen programa, no fui muy productivo, digamos, a la hora lúdica, para que la gente, o sea, yo no entretenía a la gente ahí, según lo que creo yo. Yo, pues, no sé. O sea, fui a mi bola, digamos, por una manera. Entonces, yo creía que, bueno, no sabía. Yo intenté hacer el primer single lo mejor posible. Me centré en transmitir un mensaje, intentar que a la gente le llegase el mensaje y ya está. Entonces, a raíz de que el single fue bien y a la gente le gustó, pues, para mí fue un placerazo tener la familia que tengo hoy en día, como es el sello discográfica RLM, ¿no? Así, pues, que la verdad estoy super contento de eso. O sea, es que es indescriptible. O sea, tiene una confianza en mí que no es normal y estamos cada día hablando por WhatsApp. Tenemos un grupo que se llama Equipo Nick Milo y estamos hablando todo el día, hablando de mil proyectos, de mil ideas que tenemos, me ayudan con las redes sociales y todo esto. Así que estoy super contento, de verdad. Sí, sí, sí. ¿Te molestan las etiquetas que puedan surgir, digamos, ya en el presente y en el futuro con respecto al programa? ¿De que, bueno, siempre se hablan de las etiquetas de los triunfitos, de los triunfitos y tal? ¿A ti te molesta realmente? Sí. A ver, sinceramente, yo nunca he mirado Operación Triunfo. Entonces, a mí, yo lo único que sabía de Operación Triunfo es que David Bisbal había salido de ahí. Entonces, me da absolutamente igual. O sea, yo creo que un músico no se basa por de dónde viene, porque si no, muchos artistas vienen de X origen y se tendría que decir, hostia, este tío ha llegado o este artista ha llegado de tal, da igual de dónde salgas. Lo importante es quién eres como persona y lo que transmites con tu música. Entonces, es normal que hay gente que tiene rabia y una envidia, pero envidia en el sentido de que hay mucha gente, hablando de mi familia misma, que se lo curra con la música, porque mi madre es cantautora, mi padre es bailarín y en su país era muy conocido, pero ha venido aquí y ya no lo conoce nadie. Entonces, yo sé que es piquear piedra, porque mi familia está picando piedra con la música desde el minuto cero. Y entonces, es normal que haya mucha, como mucha rabia de que, ostras, de que vienen gente joven que, en teoría, no hemos currado nada, no hemos trabajado nada y que de un día al otro somos conocidos nacionalmente y todo, eso lo entiendo, pero porque mi familia está currando cada día. A mí lo que no me gusta es que juzguen y digan, estos han venido aquí porque sí y ahora son conocidos y tienen una posibilidad musical en la carrera de música. Pero a mí lo entiendo y no critico, pero yo también pediría de, ostras, mirar antes de juzgar, porque yo no juzgo, intento no juzgar a nadie nunca. Bueno, hablo de mí, no sé, mirar qué historias tienen estas personas, ¿no? Porque quizás sorprende y no es que hayan caído del cielo y se hayan presentado y ya está, ¿sabes? ¿Qué quiero decir? Pero bueno, es mi opinión, cada uno es libre de hacer lo que quiera y yo lo voy a respetar. Ningún problema. Totalmente. Mirar a Pinilla y Pablo Cruz, que has sido productores de este single y de tu anterior single también, creo. ¿Cómo ha sido trabajar con ellos, digamos, y qué te ha podido aportar a ti? Como músico, como artista. A ver, la verdad es que trabajar con Lara y con Pablo siempre es un espectáculo. O sea, es muy divertido. Hacemos 80.000 videollamadas. Cuando quedamos es un cachondeo porque somos muy profesionales a la hora de trabajar. Pero lo hacemos con gracia. O sea, nos lo pasamos bien. Quiero decir, no es lo típico de que llegas con alguien y es muy profesional todo y es súper serio. O sea, porque eso es aburrido. Eso es monótono y eso es, no sé. No sé, una profesionalidad que a mí no me gusta. O sea, la gente que seca, hay momentos que sí que sabe ser seco, pero 24 horas al día durante toda la vida, pues no. Para mí no es muy agradable porque yo soy muy emotivo, soy muy cariñoso y todo esto. Y la verdad que trabajar con ellos, pues a mí me encanta. O sea, es un cachondeo. En plan, estamos súper contentos. Ahora con el COVID no, pero nos damos muchos abrazos. Tenemos mucho cariño. O sea, que somos como hermanitos ya. En plan, o sea, que es muy guay, la verdad. Estoy súper contento con estos dos. Son más polícomas. Esto es el principio de tu carrera, digamos. Y durante todo este recorrido vas a experimentar con muchos sonidos y tal. Pero bueno, ¿vas a seguir un poco la línea con estos dos singles? O vas a probar nuevos sonidos o estilos? ¿Qué música quieres ofrecer a tu público? Lo que estamos mirando con RLM, con la discográfica, lo que yo tengo pensado es ser un artista versátil. Tanto hacer baladas que te hagan emocionarte y erizarte la piel. Hay que erizarte la piel, obviamente. Y canciones que sean más movidas. Entonces, si te fijas en historias robadas era una balada y punto. Una balada triste, muy triste. Y esa canción se escucha cuando estás en un pozo sin fondo y necesitas salir, resurgir de tus cenizas, ¿no? Como dice la canción. Pero el segundo single, Huracán, es una canción que habla sobre el desamor y cómo salir de las cadenas que te ligan. Bueno, sí, que te ligan a la persona con la que estás, a tu pareja y no te sientes bien. Entonces, esta canción, aunque sea así, con un mensaje profundo, esta canción es mucho más escuchable. En el sentido de que la puedes escuchar 50 veces que no te vas a cansar. Bueno, 51 quizás ya te canses y te raye la canción. No, pero quiero decir que no es como historias robadas que las de escuchar una vez y ya está. Y te deja de tu polvo. Sino que esta canción la puedes escuchar mil veces, mil veces, mil veces que no pasa nada. Y si te fijas en una parte, hay un toque más urban, que es urban totalmente, que es un pequeño guiño a lo que va a ser mi música en un futuro o alguna de las canciones. Entonces, es lo que te he dicho. Quiero ser una persona versátil. Voy a hacer un estilo musical, pero siempre voy a intentar fusionar cosas. Voy a fusionar otros estilos. Si te fijas en Huracán, hay un poco de lo que vendría a ser un poco de banda sonora por detrás, con los violines y todo esto. También está el toque urban. Ahora un rapero me va a matar, pero también después del primer estribillo hay como un mini rap cantado a medio tiempo. Entonces, hay diferentes... Bueno, pop, obviamente, que es todo pop. Es una balada de pop. Entonces, hay diferentes sonidos. Hay diferentes fusiones que no es solo una fusión de dos, sino que es una fusión de muchas cosas, de muchos estilos, que los he mezclado con mi equipo de producción de estos dos singles y hemos creado esto. Entonces, pues, va a haber de todo. Va a haber de todo. ¿Cómo te imaginas esta carrera, digamos, esta profesión que ahora acabas de empezar? ¿Cómo te lo imaginas? Digamos, que es una, como has comentado, es una montaña rusa, ¿no? Hay que estar preparado para lo bueno y para lo malo. Claro. ¿Qué dices? Sí, como te lo imaginas. ¿Cómo te imaginas esta profesión como el futuro, digamos, con esta, con la música? Pues, no lo sé, la verdad. O sea, yo... Prefiero pensarlo mucho también. No, no es pensarlo. O sea, obviamente esto se piensa. Claro. Me centro en, voy a hacerlo lo mejor posible, voy a hacer canciones con sentido, no voy a hacer una canción que no tenga ningún mensaje de trasfondo, porque eso a mí no me va. Y ya está. Y ya está. O sea, quiero hacer canciones que hagan sentirle algo a la gente. No quiero hacer canciones que la gente las escuche y no sientan nada. Por ejemplo, no quiero decir que la... O sea, lo que quiero decir es que si te ponen un reggaetón súper guay, esto ya te hace sentir felicidad y te hace sentir, yo qué sé, sentirte súper guay porque ligas mucho. Yo qué sé, depende de la letra, ¿no? Cada estilo musical hace empatizar a ciertas personas. Y yo lo que quiero intentar hacer es que la máxima gente posible se pueda sentir empatizada con mis canciones. Si te fijas, en historias robadas y en Huracán no existe un género. No estoy diciendo estoy enamorado de ella o digo estoy obsesionado del chocolate o obsesionada del chocolate. No estoy diciendo que yo soy un hombre, ni que soy una mujer, ni que estoy enamorado de un hombre o de una mujer. Sino lo estoy haciendo todo en plural. Unisex, hablando así, ¿vale? El simple hecho de que a mí lo que me pasa... Yo estoy escuchando una... Te improviso, ¿vale? Te quiero. Y ahora sé que no voy a estar más con él. Y digo, claro, si a mí me gusta un género y está diciendo él y me gusta el contrario, digo, yo ya no empatizo. Es como, muy bien. Pero hay gente que sí que, oye, ole ellos y ole ellas que pueden cambiar la palabra e imaginarse que en él es ella. Pero yo no puedo. Entonces yo he dicho, como yo tengo la suerte y es mi profesión y es mi hobby y es toda mi vida, la música, ya que hay gente que me escucha y que yo a veces digo, no, ¿por qué pones él o ella? O pones el nombre de algún artista, yo qué sé. O sea, el nombre, yo qué sé, algún nombre. Manolita. Jope, quizás la persona que me gusta se llama Pablo o se llama Paula. ¿Sabes? Entonces a mí ya no me hace sentir, pues yo estoy intentando que con mi música no salga nada de eso para que así todo el mundo pueda empatizar. ¿Sabes? Porque yo quiero transmitir un mensaje, quiero transmitir unos valores y mi filosofía de vida. Siempre digo que mi filosofía de vida no se la quiero enseñar a nadie. Yo la quiero mostrar y quien quiera coger alguna cosita, pues que la coja para su vida. Pero yo no estoy aquí para enseñar a nadie ni me creo que tenga que enseñar a nadie. Yo al contrario, quiero transmitir un mensaje. Yo soy una persona súper cariñosa y súper amorosa y yo lo único que quiero dar es esparcir este amor. Si hay alguien que quiere coger esta pizca de amor y decir, wow, esto lo puedo coger para mi vida y así puedo dar lo máximo de mí y puedo ser más feliz, pues perfecto. Pero es eso, ¿sabes? Por eso te digo esto, que yo quiero hacer canciones que puedan empatizar la máxima gente posible para que escuchen mi filosofía de vida y ya está. Ya está, es lo único que me importa, la verdad. Qué intenso todo, ¿eh? Pero sí, es verdad. Yo creo que en la última semana o la penúltima semana de julio vas a hacer como un showcase, digamos, en Madrid. ¿Cómo lo estáis preparando? Porque, bueno, no es fácil, ¿no? En tiempos así hacer un showcase de estas características y luego también, como que te gusta, me imagino, el contacto con el público y eso, digamos, se va a ver como afectado, ¿no? Que no hay tanto contacto. No sé cómo lo estáis planteando para llevar a veces ese showcase. A ver, piensa que en las firmas de discos que hemos hecho, o sea, una solo por el COVID, a mí casi me echan no sé cuántas veces por ser demasiado pesado abrazando. Aún no había comentado lo de no abracéis, no abracéis. Se iba sugeriendo, pero nos dejaban abrazar, pero muy lento. O sea, y muy lento, perdona, muy corto, muy corto el abrazo. A mí casi me echan por ser demasiado cariñoso y estarme 20 segundos por persona cuando teníamos que estar tres. Entonces, yo lo que, o sea, el evento que se llamaba Recuentro con Nick Milo en la Sala Moby Dick en Madrid, el día 22, la cosa está en que, sí, voy a hacer varios conciertos en el Palau San Jordi con mis compis y en el Withing Center. Pero es que ahí, o sea, yo no puedo dar las gracias. Eso puedo decir gracias a todo el público, pero es un escenario tan grande que un gracias para mí no es un, no, es un gracias y ya está, es una palabra. Yo les pedí a mi discográfica, a RLM, en plan, por favor, ¿podemos hacer un evento más pequeño para así poderle dar las gracias a los fans de verdad? Porque aunque esté en el Withing Center, puede estar en el Withing Center y para mí es una experiencia inolvidable cantar en ese cacho escenario. Pero yo, aparte de eso, quiero darle las gracias a mis fans. Y seas fan o no, o que les guste mi música, me da igual, pero yo quiero darle las gracias a la gente que confía en mí, que le gustan mis letras y mis melodías. Entonces, no hay nada mejor que hacer un pequeño concierto, así súper exclusivo, en el que cante cosas, explique un poco lo que viene a ser mi filosofía de vida, nos hagamos unas risas, abrazos no, pero por la situación, y estar juntos de igual a igual, que es lo único que me importa, ¿no? Nada de esto de, bueno, de igual a igual. Entonces, eso, yo les pedí a la discográfica de esto, hacer un evento que fuera cercano, que no sea de un Palau San Jordi y a 50 metros comienzan las gradas del público, porque eso no tienen, o sea, que es súper chulo, pero yo quería hacer algo de mano a mano y ya está. El evento, más que nada, es un contacto entre la familia que somos. Ya está, nada más. Ayer le hice un hashtag para que tu fan enviase unas preguntas o me enseñe lo que quieran, y bueno, te voy a enseñar algunos que te han enviado, porque no me quiero ir sin enseñarte algunos. Sí, claro, qué guay, ¿eh? Mira, a este chico yo lo conozco porque es un chico que me sigue desde hace bastante ya, y la verdad es que con historias robadas hizo también una coreografía, y la verdad es que este chico tiene mucho talento y es muy bonito, la verdad. O sea, lo he conocido personalmente porque me vino a recibir cuando fui por primera vez a Madrid para grabar la canción de historias robadas, y súper guay, o sea, súper, súper guay. O sea, felicidades, Josito. Nick Milo 20, que te dice que tu próximo single será en solitario o una colaboración. No sé si lo estáis planteando ya o estáis trabajando en ello. A ver, la cosa está en que no puedo decir nada sobre esto. La cuestión está en que, obviamente, sí que tenemos pensadas colaboraciones, pero también estamos pensando en cosas mías como solitario. Entonces, pues, estamos mirando cuál es la mejor opción. O sea, lo que creamos con la discográfica es lo que haremos, pero, obviamente, sí que tenemos colaboraciones pensadas y todo esto. Pero ya se irá viendo poco a poco. No puedo detenar nada más. No me matéis, no me matéis, lo siento. Sorpresa. No mucho lo sabréis. Perfecto. Bueno, Nick, para terminar, que no te quiero evitar más tiempo, que tienes más compromisos. ¿Algo que quieras destacar de esta entrevista que se me haya olvidado preguntar? La verdad es que creo que has hecho una entrevista espectacular. O sea, súper bien. Aló, chao, chapo. Ya no tengo nada. Perfecto. Si quieres añadir algo tú, si quieres que yo qué sé, te baile algo, pues mira. Pero no, no, no. La próxima. Cuando nos veamos en persona la próxima, seguro que sí, te pediré. Me parece muy bien. Buen día, ha sido un verdadero placer echar un rato contigo, descubrir tu proyecto musical. Bueno, desearte toda la suerte del mundo con este camino que arrancas, que seguro que será un camino muy especial y que será muy largo y así lo espero. Y nada, espero que la próxima ocasión sea una situación mejor que esta y que nos podamos conocernos en persona, ¿vale? Y que vaya todo muy bien. Gracias a mierda para los conciertos, tanto el showcase que estás preparando y para los conciertos que estás en el Wifi, lo que tocáis también. ¿Verdad? Muchísimas gracias, te soy lo mejor, de verdad. Cuídate mucho, ¿vale? Igualmente. Un buen abrazo, ¿vale? Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Adiós. Chao. Chao.